Bueno, inicialmente el equipo MT-0 de nuestra brigada antinarcótica Los Andes logra detectar que en un local céntrico de comercialización y productos de cultivo de cannabisativa se ocultaba lamentablemente un segundo negocio. Este segundo negocio era elaborar productos que eran a base de cannabisativa, conocidos como marihuana, como queques y otros chocolates y otros derivados, como la racina, para posteriormente venderla a través de las redes sociales. Y el trabajo que demoró un par de meses en lograr ser detectado. Y finalmente se detuvo a los propietarios de este local, que era un matrimonio joven, el hombre de 32 años y la mujer de 30, quienes luego de ser desbaratados su negocio se logró la incautación de toda la producción que ellos tenían para esta sustancia prohibida. ¿Son chilenos? Ambos chilenos. Pero el negocio del que está hablando era la fachada, era legal. Es un negocio ilícito que lo permite la ley en cuanto a la producción y la venta. Son semillas generalmente de la cannabisativa que no está prohibido. El cultivo de eso no está prohibido. Pero yo voy aprovechando todos estos conocimientos que se adquieren de los productos de la especialidad. Es que ellos crean este segundo negocio que es bastante más lucrativo, que a través de las redes sociales lo expandían a todo el sector de los Andes. Aprovechando que, además, siendo un negocio central de fácil acceso, venía este segundo negocio, insisto, muy lucrativo, por cuanto los productos se venden bastante caro. ¿Esto queda tipificado como tráfico en tierra? En efecto, el hecho de vender productos que son totalmente contrarios a la ley y que están restringidos, pasan por la misma ley 20.000. Bueno, esta es una investigación que se culminó el día de ayer, que se gesta a través del equipo MT-0 de la Brigada Antinarcótico, que es un trabajo mancomunado llevado con la Fiscalía Local de los Andes, donde a través de diversas técnicas e investigativas que están contempladas en la ley 20.000, se pudo establecer el modo de operar de dos imputados, que actualmente se encuentran, bueno, perdón, que el día de hoy fueron puestos a disposición del juzgado de garantía por ser infractores de la ley 20.000. El modo de operar de estos imputados consistía en que, a través de cannabis, ellos fabricaban y distribuían acá en la comuna de los Andes alimentos hechos en base a esta droga, más conocido como alimentos canábicos. Además, utilizaban una prensa de calor hidráulica, la cual les permitía poder extraer el principio activo de la marihuana, que es el THC, lo separaban de lo que es lo vegetal, lo que se denomina o se comercializa como rocín. Producto de esta investigación, se incautaron más de 430 gramos de cannabis, sumida de Florida, además de estos alimentos canábicos, que eran comercializados a través de redes sociales, en un valor de 4.000 pesos por cada porción. Estos alimentos son bizcochos, chocolate, chicle, etc. Como dije anteriormente, ambos imputados el día de hoy fueron puestos a disposición del juzgado de garantía. Uno de ellos ya registra antecedentes por detenciones previas por ser infractor a la ley 20.000. ¿Cuál es el avalúo de esto? Lo que tenemos acá en total, tanto de los alimentos canábicos como de la cannabis que fue incautada, acá hay más de 3 millones de pesos de avalúo que se hubiese obtenido si se hubiese comercializado estas drogas. Gracias. Gracias.